Igual en español, tú, y repetirla, ayuda a lo que dice, a lo que significa el verso. Crea como una atmósfera, como un ambiente parejo, que coincide con este verso. Una atmósfera como de opresión, como de tristeza, y esta meturba de nocturna hasta. Por lo tanto, transmite como esta sensación. Pensamos en otro sentido, porque expresa otro tipo de cosa, no expresa pesadumbre, expresa ligereza, expresa musicalidad. Un poeta muy musical del castellano que le duele a él. El famoso verso, con el ala leve del leve agarico. Esto encaja, esta sonoridad ligera con lo que está diciendo. Nos está hablando de un agarico, del aire que muerde, etc. No, no sé, no de tierras que caen por una montaña. Está hablando, esto que dice coincide, encaja con lo que significa.